Estimada comunidad nacional y universitaria, este 13 de julio las universidades públicas escuchamos la propuesta del gobierno para la educación superior. Alegando una inflación negativa, el gobierno se mantuvo en la posición de no reconocer el 1% pendiente de 2023 y propusieron un insuficiente 1% para el presupuesto 2024. En términos reales, el financiamiento de las universidades públicas que conocemos como FES sigue disminuyendo continuamente. En los últimos tres años, la inflación no reconocida suma 9.4% y otra reducción sería una franca señal del propósito de este gobierno de continuar debilitando al sistema de educación pública. Además, en el periodo de la pandemia, el gobierno acumuló una deuda con las universidades de más de 60 mil millones de colones. Más allá de esto, la educación pública en todos sus niveles debe financiarse, como mínimo con el 8% del PIB. Así lo establece la constitución política. No aceptamos que la realidad fiscal impida cumplir con este mandato o pretender que solo puede acatarse a costa de quitarle oportunidades a niñas, niños y jóvenes quienes también pueden aspirar a una educación universitaria pública. Desde CONARE, el mensaje a la Comisión de Enlace es mantener el diálogo en los temas que le corresponden al FES. Por lo tanto, la propuesta que nos hace el Poder Ejecutivo el día de hoy es inaceptable, dado que incluye montos y conceptos que no le competen a la Comisión de Enlace. Seguiremos insistiendo en utilizar las vías institucionales necesarias para que las universidades tengan un presupuesto justo que permita responder a las grandes necesidades de Costa Rica.